La guerra por la custodia de la princesa Ayah y el emir de Dubai, la corte es incómoda. Como fue secuestrada hace 17 meses la princesa Latifa. Hija de Mohammed Ben Rachid al-Makoum, de 70 años, emir de Dubai y primer ministro de los Emiratos Árabes Unidos. ¿Qué hizo su padre con ella tras su repatriación forzosa al emirato? ¿Cómo puede un padre que secuestró a su hija de 33 años pretender obtener la custodia de sus hijos más pequeños? Estas y otras muchas preguntas son las que formulará la varonesa Zacletón de Belgravia. A la que la princesa Ayah Vintal Hussein ha contratado como letrada en el juicio de divorcio que arrancará el 30 de julio en la sala de familia del alto tribunal de Londres, Family Division of the High Court. Será probablemente el divorcio más costoso del Reino Unido porque enfrenta al emir, al que se le atribuye una fortuna de 8.025 millones de euros, con la princesa Ayah, que posee al menos cerca de 35 millones de euros. Hija del rey Hussein de Jordania, educada en la Universidad de Oxford, la princesa Ayah, de 45 años, se escapó a escondidas del Dubai en mayo con sus dos hijos. Una niña, al califa, de 11 años, y su hijo Sayer, de 7, y varios millones de dólares. Tras pasar primero por Alemania, ahora vive en un lujoso piso en Kensington, Londres, ha solicitado asilo político en el Reino Unido. En 2004 Ayah se convirtió en la sexta esposa, y la más joven, del emir. Pese a estar en un país seguro teme por su vida, según la BBC. No tardó además en ser la más conocida porque le acompañaba en sus viajes y desarrollaba por su cuenta múltiples actividades sociales. Ahora ambos se disponen a enfrentarse por la custodia de los hijos. Él ha recurrido a otra abogada de prestigio, Ellen Ward, la que llevó, entre otros, el divorcio del director de cine Guy Ritchie con la cantante Madonna. Alegará ante los jueces londinenses que la princesa abandonó el domicilio familiar y, quizás, que fue infiel a su esposo. El emir estaba cada vez más molesto con la intimidad inapropiada de su mujer con un exoficial del ejército británico encargado en Dubái de la seguridad de la familia real, según reveló ayer el diario británico The Times. Al ser descubiertos, la princesa había optado por huir del país. La letrada de la princesa Ayah basará en buena medida su línea de defensa en demostrar que el jeque Mohamed ha sido un padre maltratador como lo pone de relieve lo sucedido a la princesa Latifa, una de las 23 hijas del emir. Con la ayuda de Herveja Hubert, un exespía francés que residió varios años en Dubái, Latifa se escapó en un velero rumbo a las costas de la India a finales del invierno de 2018. Padecimos un asalto militar, ET, el 5 de marzo, cuando faltaba poco para llegar, recuerda Hubert. La travesía se truncó. Un comando irrumpió a bordo y se apoderó de nuestro barco antes de entregarnos a los emiratíes que no andaban lejos, añade. Desde aquel asalto, Hubert no volvió a ver a Latifa y siempre ha sospechado que, para doblegarla, le administraban en Dubái una determinada medicación. Me gustaría ser testigo en el juicio que se va a abrir en Londres, recalca el exespía al teléfono. La princesa Latifa sabía que su fuga podría fracasar, por eso grabó un largo vídeo en el que relata en inglés el maltrato que ha padecido durante años en el seno de la familia real. Recordaba además ante la cámara que su hermana Samsa, secuestrada en Cambridge en el 2000, cuando tenía 19 años, había sido convertida, mediante drogas, en una zombie que deambulaba por Sabel, el palacio real de Dubái. Este caso, de Latifa, demuestra claramente que los niños, de la princesa Aya, no deben ser devueltos a los emiratos. Declaró a la prensa David Ayr, un abogado británico que en Londres representa los intereses de la princesa secuestrada el año pasado. Es inevitable que para su defensa la princesa Aya dé cuenta ante la corte de todo lo que sabe a propósito del trato que el jeque Mohamed infligió a Latifa y probablemente también a Samsa. Asegura Rada Stitling, responsable de la ONG de Tainedin Dubai, dedicada a los presos en ese emirato. La princesa fugada debe de saber mucho sobre la suerte corrida por Latifa, hija de Ourya Ahmed Lamaach, la esposa argelina del emir. En diciembre pasado el emir le encargó a Aya que organizase la visita a Dubái de Mary Robinson, la expresidenta de Irlanda que también fue alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos. El propósito era que Robinson se reuniese con la joven Latifa y que asegurase después públicamente que la familia real cuidaba con cariño a la hija repatriada a la fuerza. Fue por aquellas fechas cuando Aya empezó, aparentemente, a dudar de la versión que le había trasladado su esposo sobre la fuga de Latifa. La expresidenta se prestó a ello. Este le aseguró que se la había utilizado como cebo en el marco de un complot para extorsionarle. La toma de conciencia, por parte de la princesa Aya, de los métodos utilizados por el emir para recuperar a la hija prófuga provocaron un distanciamiento entre ambos. Fue entonces, a principios de año, cuando Aya empezó a preparar su propia fuga que se plasmó en mayo aunque no trascendió hasta hace unos días. De forma un tanto peculiar fue el emir el que reveló Urbiet Orbe la huida de la más joven de sus esposas. Así lo cree, por ejemplo, el propio Haubert. Subió a Instagram una poesía escrita de su puño y letra en la que, sin nombrarla, la llama traidora. Tus días de mentir se han acabado y no importa lo que éramos y lo que es. Suscríbete al canal. Suscríbete al canal. ¡Suscríbete!